Si estás componiendo y has creado alguna obra, seguro que te preocupa bastante el tema de los registros y de la propiedad. Que nadie te pueda robar esa canción que has creado o ese texto que has escrito. Es algo que a todos nos ha pasado, a todos nos preocupa cuando hemos creado algo. Sobre todo al principio, cuando estás empezando a componer, te preocupa muchísimo que no te puedan robar o aprovecharse de ese material que es tuyo. Bajo mi experiencia como músico y productor musical, que hace bastante tiempo que estoy componiendo también, te voy a explicar un poco mis conclusiones actuales, te voy a aconsejar y te voy a ir diciendo todo lo que creo que es importante que tengas en cuenta y a lo mejor cosas que no es demasiado importante que les des demasiadas vueltas, ya que no se va a traducir en más seguridad. Simplemente recuerda que todos estos consejos son bajo mi experiencia. No me hago responsable si te pasa algo con este contenido, pero seguro que te van a ayudar. Incluso pueden hacer que no pierdas dinero como yo he perdido por no haber registrado las cosas como las tendría que haber registrado. Yo soy Vicent Martínez, compositor, músico de sesión y productor musical de Guitar Rec Studio y te voy a contar todo ahora. La primera parte que te quiero explicar bien clara es la de la propiedad de algo que has creado. Cuando tú vas a la propiedad intelectual, que por lo menos en España es el sitio donde tienes que registrar los temas para saber que exactamente son tuyos, el registro se llama el registro de la propiedad intelectual. Allí mismo a mí me ha pasado. Te pueden decir, el hecho de que tú estés registrando esta canción aquí no quiere decir que sea tuya. Tú la puedes acabar de robar ahora y venir a registrarla. Y también, si lees el texto que hay en la página de la propiedad intelectual, pone que el mero hecho de haber compuesto algo, de haber creado algo, hace que sea tuyo. Otra cosa es que quieras tener más herramientas para en un momento dado poder demostrar que eso es tuyo. Pero estaríamos entrando ya en un posible juicio con abogados, etc., que tengas que demostrarlo. No hay nada directo en que tú mandes un papel y directamente ya sea tuyo. Entonces, esto no quiere decir que yo esté aconsejando que lo registres o que no, pero sí que tengas muy en cuenta que el sitio clave para registrar la propiedad de una obra es el registro de la propiedad intelectual, por lo menos en España. Cada país deberá tener su sitio correspondiente. También quiero decirte que hay otras sociedades en las que puedes registrar tu autoría. Hay empresas privadas que también te pueden hacer esa función para tener un registro legal en caso de que tuvieras que demostrarlo o aportar algún documento extra de que tú, en un momento determinado, registraste esa obra. Una de esas empresas se llama Safe Creative. Abajo tienes un enlace de Safe Creative directo por si te interesa registrar tus obras allí. Un consejo que te daría es que si estás muy preocupado o preocupada por registrar esa obra para que no te la roben, ten en cuenta que es muy raro que alguien coja en una obra suya, que la copien entera, alguien la añada en un disco con la misma letra, la misma melodía y la canción tal cual has hecho tú. Eso es algo rarísimo. En todo caso, podrías sufrir un caso de plagio. En el caso que te hagan un plagio, da igual si la tienes registrada o no, tú vas a tener que ir a juicio para demostrar si eso era un plagio y tiene las características suficientes como para que considere un posible juez que ese contenido sea copiado de tu obra. Yo creo, sinceramente, y esto es una opinión personal, que ahí no va a tener demasiado que ver que haya registrado más cosas o menos. Ahí estamos hablando de una interpretación que se interpreta por algo que te ha hecho crear una obra derivada y que es un plagio porque te has copiado literalmente. Vamos, en resumen, que creo que en ese caso no sería tan importante el registro que hayas hecho sino los abogados que te puedas pagar. Evidentemente, no creo que la gente sea tan ingenua de robar una obra directamente, copiarla tal cual, cuando tú puedes demostrar de un montón de maneras que esa obra es tuya mediante mails, mensajes, grabaciones en tu teléfono, cualquier cosa y que esa persona que ha monetizado esa obra que es tuya va a saber que en cualquier momento vas a ir a por ella con todos los abogados si hay dinero de por medio, evidentemente. Por otro lado, y creo que bastante más importante está el tema de los tipos de derechos que quieres recaudar. Estaríamos hablando de si quieres que genere derechos de autor con copyright o quieres que pase al copyleft y ceder los derechos de reproducción libremente. Eso sí, siempre citando la autoría. El primer camino sería el camino del copyright que querrías que una entidad de gestión de derechos de autor gestione tu repertorio, tus canciones. Entonces tendrías que registrar tus canciones en una entidad de gestión de derechos de autor. En España es ESGAE, Sociedad General de Autores de España. Todos los países tienen una o dos equivalentes. Hay que tener muy claro que al registrar tus canciones en una sociedad de autores no estás registrando la propiedad intelectual. No estás diciendo, esa canción es mía. Simplemente les estás dando los poderes para que gestionen los posibles derechos de autor que genere. Los derechos de autor se generan normalmente por televisión, radio y ahora un poquito poco a poco en internet. Ellos recaudarán tus derechos, te darán tu parte y se quedarán con un porcentaje por haber hecho la gestión. Con el copyleft tú estás renunciando a recibir derechos de autor, pero sí estás dando permiso para que utilicen tu obra de forma gratuita, pero siempre especificando quién es el autor o autora. Tienes varias formas de registrar esa obra con Creative Commons. Puedes dar más permisos o menos. Evidentemente, si alguien va a monetizar ese trabajo, puedes estar especificando que te tiene que dar tu parte o te tiene que pedir permiso. En descripción te dejo un enlace también a Creative Commons. Hasta ahora te he dicho los sitios más comunes donde se suelen registrar los temas si es que decides registrarlos. Pero hay otro sitio muy importante también donde hay que registrar las canciones. Son las sociedades de gestión de derechos de interpretación de intérpretes o ejecutantes. Hubo un tiempo en que las obras solo recaudaban derechos de autor si eras el compositor de la obra, si habías compuesto esa obra. Y hubo un momento en que los intérpretes, la gente que tocaba instrumentos, hacía arreglos, cantaba, pero no eran autores de esa obra, dijeron, pues nosotros también queremos cobrar. En ese momento se crean las entidades de gestión de derechos de intérpretes. En España es AIE, Artistas, Intérpretes y Ejecutantes. Registrar nuestras canciones ahí. Si has tocado cualquier instrumento en una canción que se haya emitido por televisión, haya sonado en radio, estarás generando unos derechos que tienes que cobrar solo si registras esa obra a tu nombre en esas entidades. Como ya te he dicho, en España es AIE, cada país seguro que tiene la suya propia. Es algo bastante importante registrarlo ahí. ¿Por qué te lo digo? Porque al principio todos estamos muy preocupados por si nos van a robar, si nos van a plagiar esa obra. La tenemos guardada ahí en el cajón, no queremos que nadie la vea. Pero no estamos pensando que eso no está generando ningún tipo de rendimiento. Pero después te puede pasar como a mí, que empezaste a grabar discos y colaborar como músico de sesión en varios proyectos que tampoco tenías demasiado en cuenta para quién era esa grabación que estabas haciendo. A mí me ha pasado que años después, muchos años después de haber grabado un tema que ha sonado mucho por televisión y por radio, me he dado cuenta por créditos. Como sabes, en plataformas como Tidal pone los créditos de todos los que han participado. Y me vi que había participado yo en esa grabación. Porque cuando tú estás en el estudio de grabación, muchas veces grabas una guitarra o cualquier instrumento, pero tampoco sabes quién es el artista para el cual va a ir esa grabación. Y es más, si es un artista novel que aún no ha sacado su primer trabajo, tampoco es conocido, aunque te digan el nombre. Entonces a mí me ha pasado que años después he registrado ese tema y he perdido bastante cantidad del dinero que ha generado esa grabación. Por no decir casi la totalidad. Simplemente a partir del momento en que te registras y un poco hacia atrás, normalmente son unos cinco años hacia atrás, puede reclamar lo que ha generado y no estaba registrado a tu nombre. O sea, no podía recibir. Eso sí, no te obsesiones con este tema porque realmente para que genere algo tienen que estar sonando en televisión y en radio. Internet ahora en estas entidades está dando poquísimo dinero. Eso sí, especifico que estas entidades cada vez están poniendo más empeño en recaudar la parte de Internet. Como punto extra, hay otras entidades como Agedi que se encargan de recaudar los derechos a nivel discográfico. Si tienes una discográfica, pero si eres un artista independiente, no te sale a cuenta porque vas a tener que tener un epígrafe dado de alta de autónomo para gestionar ese catálogo y no te va a salir a cuenta darte de alta. Bueno, espero que te sirva toda esta información. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Espero haberte ayudado, espero que te sirva. Están los comentarios abiertos por si quieres hacer alguna aclaración, alguna consulta, aportar tu punto de vista a todo lo que estoy diciendo. Será un placer leerlos y contestarlos. Ya sabes, suscríbete al canal, dale a like, que ayuda muchísimo para seguir creciendo. Y nos seguimos viendo por aquí en el siguiente vídeo. Hasta luego.